Él dice que hay que hacer de todo en la vida, pero sin duda la especialidad de Leonardo Sbaraglia es la de actor de reparto. De reparto nunca mejor dicho, porque el protagonista de Sin Retorno ha cambiado por unos días las caquetas y los platos por el trabajo en la calle, concretamente la entrega de la compra a domicilio. Se trata de una campaña publicitaria que ha puesto en marcha un hipermercado para promocionar su venta online con la ayuda del talento de Leonardo como gancho. Así, el actor se ha presentado en diez domicilios y ha entregado con sus propias manos otros tantos carros repletos de productos que se sortearon entre los clientes del servicio web del establecimiento. Ellos fueron quienes eligieron a Sbaraglia a través de una encuesta en internet que movilizó nada menos que a 17.000 usuarios, todo por vivir, al menos una vez en la vida, una compra de película. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos pasando? Sí, si quieres salir.